hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más espero que me acompañen hasta el final ignoren por favor un poquito mi colchón ya que está pues ya muy viejito espero pronto poder cambiarlo ustedes saben que cuando andamos con la motivación al 100 bueno pues nos da por limpiar por todas partes en esta ocasión le tocó por debajo de mi cama esta es de mi esposo y mía y pues voy a darle una buena sacudida y una buena barrida por debajo y ahorita les enseño todo el tiradero que tenemos por aquí espero me acompañen y pues vamos a empezar el vídeo aquí lo que estamos haciendo es este vamos a ver cómo queda con esta mesita más chiquita porque teníamos está un poquito más grande pero creo que no nos está gustando de hecho andamos viendo cómo cómo lo dejamos porque vamos a ver dónde vamos a poner nuestro arbolito de navidad y pues por eso andamos checando todavía aún no sabemos cómo se va a ver aquí tenemos planeado ponerlo como en este pedazo ahí por donde está ese espejo porque hace un año lo pusimos ahí y ahorita vamos a ver cómo va quedando lo único que hicimos fue cambiar la mesita de la mesita que teníamos ahí y así está pues casi toda la casa un buen tiradero por aquí y otro buen tiradero por allá estamos haciéndolo como por por áreas yo lo que estoy haciendo aquí pues es levantar mi cama para barrer todo lo que tengo aquí abajo porque pues con la cama puesta no se puede barrar bien abajo y pues más o menos se ve así ese sillón le vamos a poner todavía su y su cobija que tiene arriba o su funda porque pues no nos gusta vamos a ver cómo estaba así así que pues vamos a seguirle y si llegaste aquí por casualidad y aún no te suscribes te invito a que lo hagas a que me regales un me gusta y espero que te guste mucho este vídeo que te motive hacer la limpieza de tu casita a veces es lo único que necesitamos como que un pequeño empujoncito porque a mí también en ocasiones me pasa lo mismo pero ya agarrando la motivación pues nos ponemos a limpiar por todas partes no importa la hora que sea así que te invito a que me regales ese me gusta y pues continuamos andamos limpiando y encontramos este gusanito por ahí son de esos espinocitos no sé cómo los conozcan ustedes o con qué nombre y se nos hizo bien bonito porque tiene dos colores de sus espinitas bueno está bonito pero de lejos no tan cerquita porque pues dicen que cuando pican creo que no sé no sé bien porque nunca me han picado pero creo que son sus espinitas las que las que pican y dicen que da comezón y calentura me parece la verdad no sé bien pero está pues está chistoso tiene dos colores no sé no sé no 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 Gracias por ver el video. Ando limpiando pero también ando viendo una película y está buena así que pues estoy un ojo al gato y otro al garabato pero pues yo sigo aquí limpiando y también viendo la película. Mi hija también de plano ella ya se sentó en el sillón y está viendo la película pero pues ahorita nos apuramos. Hoy tenemos que terminar todo este espacio y pues ahorita ya voy a atender la cama pues ya con la seguridad de que por debajo ya está limpio. Gracias por ver el video. 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 Arriba del ropero, del tocador, ahí por donde están las cajas de zapatos y los sombreros. Todo ese espacio lo limpié el día de ayer pero eso ya no lo grabé. Por eso ya nada más ahorita le estoy dando como que una pasadita para quitar el polvo pues que estuve levantando ahorita que barrí entonces pues esa ya nada más es como una pasadita por aquí y por allá. Y también le voy a dar una pasadita por aquí a la pantalla porque también le voy a dar la parte de abajo la base y la base y la base y la video que tiene por ahí pues para que quede bien limpia. Lo único malo o el pequeño defecto que ahorita que ahorita que la estoy limpiando pues ya se está chequeando como que ya no quiere ya no quiere estar funcionando. Lo que pasa es que tenemos la antena del lado de afuera entonces creo que ya le moví algo y ya se está como que ya no quiere estar funcionando. Espero que por aquí ahorita le pueda yo componer porque de otra forma me quedaré con las ganas de seguir viendo la película. También voy a preparar atoles de guayaba esas las puse una noche antes a hervir para que pues para el día siguiente ya estuvieran frías. Le puse canela, azúcar y pues las guayabas. Para hacer el atolito de guayaba tengo aquí como dos litros o dos litros y cuarto de leche la verdad no la medí. Ya tengo aquí las guayabas yo las voy a moler así con todo y el juguito con el que se hirvieron con todo la canela y las semillas y pues ahorita la vamos a colar. Le voy a poner azúcar que tengo aquí azúcar y un poquito de fécula de maíz. Yo tengo esta marca pues pueden usar la que ustedes quieran. Y para darle un poquito más de sabor voy a ocupar esta leche que es leche evaporada de esta marca Nestlé. Y pues vamos a moler esto. Voy a ponerle aquí, aquí mismo en el vaso de la licuadora. Pues yo no estoy haciendo como al tanteo, no tengo como exactamente una medida. Le voy a poner como este tanto. Como los de dos cucharadas de fécula de maíz para que el atolito le quede un poquito espeso. A nosotros no nos gusta tan... Salud. A nosotros no nos gusta tan... Tan espeso entonces con eso es suficiente. Y pues ya lo vamos a moler. Vamos a colarle aquí para que quitarle todo lo de las semillitas y lo de la canela. Estas guayabas estaban bien maduras, entonces no están nada ácidas. Porque a veces dicen que se corta la guayaba. La guayaba corta la leche, pero pues están bien cocidas, entonces no. Bueno, si tuvieran guayabas que están no tan maduras y estuvieran un poquito ácidas, tendrían que ponerle una pizca de bicarbonato para que corte lo ácido y pues no les corte la leche. Le voy a poner aquí en el vaso de la licuadora un poquito de la leche que le vamos a poner aquí, como para lavar el vaso y no se desperdicie mucha pulpa de la guayaba. Y pues ya miren, ya nada más queda el resto, como que las canelitas, los pedacitos y también los huesitos. Y pues ya aquí nada más vamos a moverle, le vamos a poner también el azúcar. El azúcar, esto pues es el gusto de cada quien y también le vamos a poner el resto de la leche. Esta leche es opcional, pues también queda muy rica solamente con la leche entera, pero pues a mí me gusta ponerle esta porque sabe más rico. Así es como va el atolito, no se cortó, vean. Esta textura tiene, ahorita que empiece a hervir, pues ya se va a poner un poquito más espeso. Al menos a nosotros no nos gusta tan, tan, tan espeso, entonces con que esté poquito espeso, pues es suficiente. Y pues vamos a estarlo cuidando para que no se nos vaya a regar y nos ensucie toda la estufa. Bueno, ya quedó de esta forma mi cama. Ya es noche ahorita, así que ya no se va a ver muy bien por la luz. Pero pues ya limpie bien abajo. En todo este espacio, lo estuve haciendo ayer, pero pues ya no le subí el video porque esto no lo grabé. Me tardé todo el día de ayer limpiando todo esto, toda esta parte. Por eso fue que hace un ratito solamente le di como que una limpiadita aquí. Por todo el polvo que se estaba acumulando de que empecé a barrer. Pero pues ya todo esto está aquí. Ya también moví todo esto por aquí abajo. Todo esto por acá ya también estuve barriendo. Y pues la sala también quedó así. Y la estuve, estuvo mi hija levantando los sillones, barriendo todo debajo. Y pues la mesita decidimos que se quedara esta chiquita. Creo que se ve un poquito mejor. Y todo este amontonadero que tenemos aquí, pues se supone que son nuestros adornos navideños. El uno, el único pequeño detalle es que por el momento todavía no tenemos el arbolito. Pensamos poner uno natural y pues si lo ponemos desde ahorita tal vez no aguante. Entonces pues vamos a esperar otros días. Vamos a ponerlo con esas esferitas que son del adorno de hace un año. De hecho este año no vamos a comprar nada. O no tenemos planeado comprar nada, solamente el árbol. Y pues de este lado quedó así. También esa mesita pues ya le quitamos algunas cosas que ya estorbaban y se veían feas. Y creo que así se quedó perfecto. Entonces, pues así estamos ahorita. Ven que también limpié la tele y ya se estaba chiqueando, ya no se veía. Pero creo que es porque hace mucho aire y ahorita estamos viendo esta película. Y pues así quedó. Ahorita estoy haciendo el atole y les estoy enseñando cómo lo preparo yo. Y pues yo creo que se ve muy bien. Les digo que ya estamos arreglando todo como para poner el arbolito y todo. Estamos dejando pues súper limpio. Hay que estar cuidando el atolito. No vaya a ser una de esas que pues se nos riegue. Este atolito, ahorita por ejemplo, aquí donde estamos ahorita hace muchísimo frío y hace aire. Entonces este atolito pues nos va a caer como que de maravilla. Y huele muy rico y sabe pues aún más rico. Nosotros ya nos vamos a sentar a ver nuestra película. Así que ya vamos a preparar las palomitas. Les digo que aquí la nochecita está fría. Así que pues nos vamos a disfrutar de estas palomitas. Nos gustan de estas que tienen harto chilito. Aunque luego nos estamos ahogando con el mismo chilito. Pero pues nosotros bien contentos con nuestras palomitas. No somos de comer muchas palomitas de microondas. Pero pues a veces sí se antojan. Y pues ya está. Yo también sigo aquí cuidando mi atole. Miren ya se está como queriendo subir. Creo que ya no me voy a despegar de aquí porque no quiero lavar la estufa. ¿A quién le gusta lavar la estufa? Aquí el que riega la tole, la leche o lo que sea. Pues tiene que venir a limpiar la estufa. Por eso es que yo no quiero venir a lavarla. Por eso creo que ya me voy a quedar aquí cuidándola. De hecho ya estaba como que empezando a pegar. Muy poquito pero por aquí se siente. Y ven que les dije que teníamos que estarlo cuidando. Bueno pues ya se regó. Así que me toca lavar la estufa. Y ahorita le voy a decir a mi hija que la lave por estarse riendo de mí. Ya estaba por regarse. Pero pues estábamos ahí lavando y secando los trastes. Y pues ya se secó. Así que voy a tener que lavarla. Pero voy a dejar que se cueza bien. Y pues ya ahorita voy a tener que lavar todo esto. Ya limpie la estufa. Ya está limpia. Y ahora sí vamos a servir esta tole. Ya está. Ya le voy a apagar. Sería más fácil si lo ponemos en una jarra. Y pues vamos colándolo ahí. Pero pues ahorita se lo voy a servir esta. Por eso es que lo estoy haciendo con esta coladera chiquita. Y pues ya está nuestro tolito. Y pues nuestro pan tostado. Así es como quedó. Quedó bien rico. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Y pues nos vemos para el siguiente video. De nada.